Según la mitología griega, el héroe Perseo logró decapitar a la monstruosa Medusa, y de en medio del charco de sangre, nació un precioso caballo alado, Pegaso. Este se elevó al cielo y se convirtió en una constelación. 1985 fue uno de los años más importantes dentro de la historia del manga, ya que ese año ocurrió un acontecimiento que lo cambiaría todo para siempre, debido al lanzamiento de uno de sus más grandes pilares, que se convertiría en uno de los puntos de inflexión para que millones de fans alrededor del mundo voltearan su mirada hacia Japón, y lo que allí se estaba haciendo en lo que respecta a entretenimiento, para posteriormente también acercarlos a su cultura, y he ahí su importancia, sin mencionar todas las enseñanzas y valores que brindó a sus millones de fanáticos. De ese modo, para celebrar este hito en la historia del manga, el día de hoy les voy a contar cómo fue la creación de Saint Seiya. La inmensa mayoría de nosotros conoció Saint Seiya gracias al anime clásico, eso sin duda, la serie fue un éxito masivo, por lo que es lógico que haya una enorme cantidad de gente entre los que crecieron viéndola que solo se quedaron con ella, no tienen idea de que existe un manga detrás, o tan siquiera que es un manga, así que por si alguno de ellos está por aquí de casualidad, lo explicaré rápidamente. La mayoría de series animadas en Japón, llamadas simplemente animes, son adaptaciones, no todas, pero sí la mayoría. ¿Y adaptaciones de qué? Pues pueden ser adaptaciones de muchas cosas, incluyendo novelas ligeras o videojuegos, pero la principal fuente de origen de estas adaptaciones es sin duda alguna el manga, que es el término japonés designado para referirse a las historietas, o sea, son cómics, de hecho ellos también las pueden llamar así, pero el término general para referirse a cualquier historieta proveniente de Japón es manga. Estos mangas suelen ser publicados periódicamente en forma de capítulos, dentro de revistas antológicas, junto con capítulos de otros mangas. Bien, en el caso de Saint Seiya, el anime fue adaptado del manga del mismo nombre, escrito y dibujado por el maestro Masami Kurumada, que fue lanzado en la popular revista de manga Shukan Shonen Jump, o Weekly Shonen Jump, de la editorial japonesa Shueisha, que como su nombre indica, es una revista semanal, weekly, dirigida a un público masculino joven, o sea, shonen. El capítulo 1 de Saint Seiya apareció en la Weekly Shonen Jump de edición doble, 1 más 2, correspondiente al 1 de enero de 1986. Como pueden ver en la portada. Esto, a veces genera confusiones con la fecha de publicación. Lo que ocurre, es que estas revistas antológicas de manga, se venden con semanas de anticipación a la fecha de sus portadas. Por ejemplo, la Monthly Champion Red, que como su nombre indica, monthly, es mensual, se vende aproximadamente 2 meses antes de su fecha de portada. En el caso de la Weekly Shonen Jump, que es semanal, se suele vender 2 semanas antes de su fecha de portada aproximadamente. Obviamente eso puede variar un poco por motivo de fiestas, como es el caso aquí, donde cerca de fin de año, las revistas semanales se suelen publicar en ediciones dobles, haciendo que la diferencia de tiempo entre la fecha de publicación y la fecha de portada se duplique. Una de las mejores formas de saber qué día se vendió una revista, es ver la publicidad de la revista anterior. En este caso, por la revista anterior, podemos comprobar que el primer capítulo de Saint Seiya fue publicado el día 3 de diciembre de 1985, en la revista Weekly Shonen Jump de edición doble, 1 más 2. Es por eso que esa es la fecha del aniversario de Saint Seiya. No se confundan con la fecha de la portada, y menos con la fecha del lanzamiento del anime. No, el aniversario de Saint Seiya es el 3 de diciembre. Aclarado esto, y ahora sí entrando de lleno al tema, les voy a hablar de cómo fue creado este manga, de cómo surgieron las ideas en la cabeza de su creador, el maestro Masami Kurumada, mencionando también las ideas descartadas, y por qué no, las circunstancias y vicisitudes que enfrentó este autor al momento de crear su obra magna. Evidentemente, todo lo que mencionaré aquí son cosas que él mismo ha contado a lo largo de los años, así que, como siempre, voy a poner todas las fuentes en pantalla. Sin embargo, no mencionaré todas en voz alta a menos que sea necesario, porque prácticamente cada oración que voy a decir a continuación tendrá su leyenda, porque son palabras de Masami Kurumada. Y me pasaría todo el video diciendo esto lo dejo aquí, y también aquí, porque además hay cosas que ha repetido más de una vez entre tantas entrevistas. Bien, para ponerlos en contexto, cuando el primer capítulo de Sensei-ya iba a ser lanzado, su creador, Masami Kurumada, estaba a punto de cumplir los 32 años de edad, con aproximadamente 11 años de carrera como mangaka en su espalda. Para ese entonces, ya había publicado Rik Ni Kakero, que fue su primer éxito en Japón, y también Fuma no Kojiro, otro manga exitoso, por lo que ya era respetado en el país del sol naciente, tal como pueden comprobar en mi video sobre el respeto mutuo entre Masami Kurumada y Akira Toriyama, donde vemos que este último respetaba mucho al maestro desde antes que publicara Sensei-ya. A inicios de 1985, Masami Kurumada había recibido un gran golpe, la primera cancelación de uno de sus mangas, Otoko Saka, la única de sus obras que hasta ese momento no había logrado obtener el primer lugar ni una sola vez, finalizando abruptamente su publicación en la revista Weekly Shonen Jump número 12, vendida el 19 de febrero de 1985. Evidentemente, eso lo dejó frustrado y muy preocupado. En ese momento iniciaría lo que él llamaría después como una etapa de transición, donde se preguntaría qué debería dibujar a continuación, por lo que empezó a planear su siguiente obra, lleno de grandes dudas derivadas a no haber podido terminar Otoko Saka. Ese hecho le hizo comprender que la popularidad lo era todo para un manga en una revista con un fuerte enfoque comercial. En esos momentos de preocupación pensaba, si mi próxima obra no tiene éxito, será mi fin como mangaka. Pero al mismo tiempo, Kurumada se motivaba pensando, muy bien, tengo que dibujar algo que la gente quiera leer. Analizando las razones de su fracaso, Kurumada sintió que lo que ocurrió fue que no hizo ese manga de forma agresiva, ya que consideraba que para publicar en una revista como la Shonen Jump, no bastaba con que algunas personas pensaran que tu trabajo era bueno. Tenías que poseer un espíritu combativo que te hiciera decir, voy a hacer mangas más interesantes que los demás. Debido a eso, decidió que su siguiente manga tendría que ser algo que fuese aceptado por los lectores. De ese modo, la intención de su siguiente manga vino antes de un plan específico. Él quería hacer algo grande, y utilizó la cancelación de Otoko Saka, que no había superado los 30 capítulos, como un estímulo. Es por eso que empezó a crear su siguiente manga, con una seria intención de convertirlo en un gran éxito. Entonces, decidió que, en vez de hacer un manga rústico y lleno de sudor, se concentraría en el entretenimiento. Quería hacer algo innovador partiendo de la base del Neketsu puro y duro. Neketsu significa sangre ardiente, el cual es un género que se caracteriza por altas dosis de acción y violencia extrema. Esas historias suelen centrarse en el protagonista y sus amigos, que van superando obstáculos mientras maduran y se hacen más fuertes. La idea original de Saint Seiya era más simple al inicio. Kurumada pensó en hacer un manga sobre karate, donde el protagonista entrenaría en las montañas de Japón y lucharía contra el mal. Este sería hijo de un maestro de dojo de los barrios populares, que un día encontró a su padre camino a casa, asesinado por un extraño. Y aquí podemos ver un diseño de la época de conceptualización. Esta ilustración fue publicada en el databook Saint Seiya Anime Special nº 3, de la colección Jam Gold Selection de Shueisha. La imagen que están viendo la escaneé yo mismo de mi databook, con la mayor calidad que pude. Se ve así porque la imagen es bastante pequeña. Pensé hacerle un upscaling o incluso redibujarla para que se note mejor, pero modificarla la convertiría en una especie de fanart, y ya saben que en estos videos jamás uso fanarts. Además prefiero que la vean tal cual fue presentada. Esta es la única imagen que hasta el momento ha sido publicada oficialmente mostrando algo de la idea inicial. Bueno, tal vez, pero de eso hablaré más adelante. Según se puede leer en la descripción de la imagen, se trata del mismísimo protagonista, que al parecer iba a ser pelirrojo, aunque ya saben los colores en los mangas de Kurumada no son 100% confiables. Además, hay que recordar que a veces también pintaban el cabello de Seiya con un brillo rojizo, fuera de que a veces salía con el cabello rojo, porque las páginas estaban pintadas con ese tono, claro. Por eso eso no contaría. Por cierto, como curiosidad, una de las portadas de los VHS del anime clásico también tiene a un Seiya pelirrojo. Curioso, pero bueno. En todo caso, en esta ilustración preliminar, lo vemos destruir una pared de hielo frente al kanji gigante Ha, que significa supremacía, muy al estilo de Shiryu cuando invirtió la cascada de Ro-san. Kanji que también está en su técnica, el Ro-san Shoryu-ha, o sea, el supremo dragón ascendente de Ro-san. Según la descripción, el concepto que vemos allí fue cambiado después para dárselo a Hyoga, como es evidente. Así que, al parecer, íbamos a tener un protagonista con un entrenamiento que nos recordaría al de Hyoga, al menos en eso de romper un muro de hielo. Y bueno, lo de poner el kanji de supremacía lo heredó Shiryu al final, como acabo de comentar. Por cierto, en una foto publicada en el guidebook del videojuego Senseiya Ogon Densetsu Kan Ketsu-hen, podemos ver a Masami Kurumada junto a esa ilustración, y vemos que en realidad tiene el tamaño de un póster, como me gustaría tenerlo para ver mejor al personaje. El título original de la obra no iba a ser Senseiya. De hecho, Kurumada pensó en muchos nombres, como por ejemplo, Gengano Rin, que se traduciría como Rin de la Galaxia. Ahora, si tenemos en cuenta que el nombre de este manga usa el nombre de su protagonista y su rango, o sea, Senseiya, el santo Seiya, no hay que ser muy genio para deducir que quizá en algún punto de la etapa de conceptualización, Kurumada pensó que el protagonista se llamase Rin, que, por cierto, uno de los varios kanjis que pueden leerse como Rin es este, que significa frío, lo cual coincidiría con la ilustración de hace un momento, así que es posible. Sin embargo, en la misma página donde aparece esta ilustración inédita, hay otra de Seiya que dice que, en los planes iniciales, Seiya iba a ser el heredero de un dojo de karate de los barrios bajos, y que la historia transmitiría una fuerte imagen de tenacidad deportiva. Entonces, según eso, ya se llamaba Seiya en la etapa de conceptualización, a menos que solamente sea una forma de llamarlo a falta de un nombre, pero bueno, si alguna vez el personaje se iba a llamar Rin, debió ser muy al inicio de todo, porque Kurumada siempre se ha referido a su protagonista como Seiya. El caso es que pensó hacer algo así como que el líder del club de karate de una escuela lo estuviera observando entrenar. Además, también habría una joven que actuaría como su manager, y ambos encontrarían al protagonista desmayado cerca de su casa. Sin embargo, Kurumada admite que la idea era un poco banal. Él se había dado cuenta que su manga anterior, Otoko Saka, tuvo muy pocos elementos necesarios para obtener un gran éxito. Por ejemplo, aunque su método de hacer mangas no había cambiado, a diferencia de lo mostrado en Riknikakero, en Otoko Saka no presentó técnicas especiales, así que decidió volver a incluirlas. Al hablar sobre esto, Kurumada incluso bromea haciendo la siguiente asociación. Personajes sin técnicas especiales, igual cancelación. En realidad, él había pensado hacer algo como la película Best Kid, que es como se le conoce a Karate Kid en Japón. Pero aunque la idea era que el protagonista combatiera con técnicas de karate, luego estudió escenas de combate en las que salían rayos y chispas cada vez que se atacaba, y le pareció muy interesante. Sin embargo, se reunió con una persona del departamento de publicaciones, y toda esa idea inicial no le terminó de convencer. Esa persona era su editor, el señor Hideyuki Matsui. Por cierto, esa parte de la historia aparece presentada en el episodio 7 de la serie Oh My Jump, que salió en el 2018, ¿recuerdan? Hice una videoreacción a ese capítulo hace dos años. Aunque bueno, ahí el editor aparece con el seudónimo de Eigen Matsui. Kurumada comenta que, para un mangaka, el editor es su primer lector, por lo que no le pide consejos a nadie más, excepto a él. Además, obviamente mientras trabaja en una historia, hace varias modificaciones, agregando las ideas más interesantes que se le van ocurriendo. Por lo que, como es lógico, el resultado final es normalmente muy distinto a lo que había contado anteriormente, como es este caso. Por otro lado, aunque Kurumada quería que el lugar de entrenamiento fueran las montañas de Japón, tenía la sensación de que había algo fuera del lugar. Se dio cuenta que las vestimentas de karate en las montañas de Japón no encajaban, así que se preguntó si sería una buena idea ubicarlo en un país extranjero. En relación a eso, le hicieron notar que una de las flaquezas que tuvo Tokosaka, fue que los personajes solamente estaban vestidos con ropas de escuela secundaria, entendiendo que el sentido de la moda se consideraba importante, decidió que debería incluir algo vistoso. Kurumada dice que aunque la esencia de sus mangas de lucha no cambia, la diferencia importante está en los agregados, los detalles. Además, notó que con los rayos y chispas que pensaba agregar a las técnicas especiales, el cuerpo del protagonista sufriría daños. Sus ataques serían tan poderosos que necesitaría protección en sus peleas, debido a ese estilo de lucha parecido al karate. Entonces, en vez de tener personajes que se transformen como los superhéroes de la televisión, se le ocurrió que vistieran armaduras. Pero no podía ponerle una armadura cualquiera, porque en el karate no se vería estético, así que decidió que tenía que hacer armaduras más refinadas. Para la armadura del protagonista, al principio se le ocurrió algo cercano a la de los samuráis. Luego pensó en varias cosas, e incluso kasayas, que es la ropa que utilizan los sacerdotes budistas. Kurumada encontraba que una armadura normal no era genial, y mientras meditaba sobre eso, llegó una idea que lo cambió todo. Kurumada ama los deportes, pero en vez de equipos, le gustan los deportes de uno contra uno, donde solo puedes confiar en ti mismo. Por eso quiso hacer un manga de peleas, pero ya había hecho uno de boxeo antes, Riknikakero. En ese tiempo, cuando alguien pensaba en deportes de peleas, pensaba en el judo o el boxeo, pero eso no sería innovador. Así que, junto a su editor, se le ocurrió agregar un concepto mitológico, y fue así como surgió la mitología griega. Pero había otra razón, quizá más importante para elegir la mitología griega. Aunque él quería hacer una historia shonen, o sea, para chicos, quería que las chicas también lo pudiesen leer, por lo que deseaba hacer algo con más elegancia que Sukeban Arashi, su primer manga, algo que fuese diferente de lo que ya había en ese momento. Entonces, pensó que la mitología griega traería un cierto aire romántico a la obra, el cual podía gustarle también a las niñas, y no solo a los niños. Hasta ese momento, los mangas shonen de peleas se consideraban demasiado brutales para las niñas, y estas las evitaban. Kurumada quería cambiar eso. Planeaba hacer un manga de peleas, pero agregándole elegancia. Y así fue como se le ocurrió. Pensó en la importancia de la acción, y también en los detalles. Pero como pensaba que la mitología griega sola, no era lo suficientemente romántica, mientras leía un libro sobre constelaciones, tuvo la idea de una nueva historia. Entonces, se le ocurrió que cada personaje representara una constelación. Se dijo así mismo que si se inspiraba en las constelaciones, podría lograr un resultado muy elegante. Fue en ese momento, en que trasladar el escenario a Grecia se decidió, sin una razón particular, más allá de que los mitos lo sacó de allí. Grecia surgió sobre la marcha, por ser el lugar perfecto para ese tipo de cosas. Aunque Kurumada admite que no le agradó tanto la idea, porque había una superstición en la industria, que decía que un manga ambientado en el extranjero, no tendría éxito. Por otro lado, Kurumada confiesa que no le interesaba la astrología. Al principio no tenía ningún interés en las constelaciones, solo ojeaba el horóscopo de vez en cuando. De hecho, los odiaba, y decía que solo eran un puñado de mentiras. Pero, aún así, empezó a estudiar profundamente sobre eso desarrollando su nuevo manga. Durante ese tiempo, no leyó ningún libro de historia. En cambio, se puso a leer ensayos sobre constelaciones. Tras eso, se volvió un apasionado de la astrología, y hasta ahora piensa que gracias a esta, los personajes resultaron misteriosos y apasionados. Nunca pensó que esa terminaría siendo su especialidad, pero aún así sigue leyendo sobre eso, porque le parece un detalle que queda muy elegante. Lo mismo le ocurría con la mitología griega. Kurumada menciona que de hecho, no es que tenga un interés particular en esta. Le inspira porque contiene algunas ideas interesantes. Si bien ya la había usado en Rigni Kakero, con los dioses en el equipo de Grecia, nunca había ido muy a fondo con eso. Pero cuando fue conociendo más y más sobre las leyendas e historias mitológicas, sintió que era una gran fuente de ideas, que le posibilitaba crear un montón de personajes. La mitología griega tiene muchos personajes, y piensa que los dioses transmiten una impresión de poder y elegancia. Por eso la usó inicialmente en Rigni Kakero. De esta manera, pone en escena enemigos que tienen más clase, y son más poderosos que los héroes. Algo que encuentra muy bueno. Antes de Rigni Kakero, él sabía algunas cosas sobre la mitología griega, pero tuvo que leer libros sobre ella para complementar sus conocimientos cuando comenzó. Sin embargo, al arrancar con este nuevo manga, tuvo que profundizar incluso más en su investigación. Kurumada dice que en este tipo de mangas de lucha, tienes que conseguir que los enemigos aparezcan uno tras otro. Pero en el caso de Saint Seiya, el trabajo de la imaginación fue más fácil y agradable que en otros mangas. La razón es que la mitología griega está llena de figuras como Poseidón, Hades o Zeus. Sin embargo, Kurumada dice que, aunque fue inspirado por la mitología griega, y a pesar de que acumuló mucho material leyendo varios libros, quería crear un universo original. De ese modo, efectivamente, fue a partir de ese concepto de mitología y constelaciones en que las cosas empezaron a fluir. Al momento de pensar en un título mejor para el manga, se le ocurrió el término Seisenshi, que significa guerrero sagrado. Pero más por el lado militar, como si fuera soldado sagrado. Pero le pareció algo muy común, así que lo cambió a Seitoshi, que también significa guerrero sagrado, pero más por el lado de un combatiente o luchador sagrado. Además, adicionó la pronunciación Saint, ya que Seitoshi recuerda cómo los japoneses la pronuncian, o sea, Seinto. Y sí, si ustedes miran el logo del manga de Saint Seiya, está escrito Saint en nuestro alfabeto, indicando que es así como debe pronunciarse. Es por eso que decir cosas como Atena no Seinto, está mal, es Atena no Seint, en todo caso. Sí, ya sé que los japoneses lo pronuncian Seinto, porque así pronuncian ellos el inglés, pero nosotros decimos Saint Seiya, no Seinto Seiya. En cuanto al protagonista, se le ocurrió darle el nombre de flecha sagrada, en japonés Seinaru-ya, abreviándolo simplemente como Seiya, con el kanji inicial y el del final, que de igual forma significa flecha sagrada, pero luego pensó que eso sonaba demasiado puro para el protagonista principal, quien era alguien de sangre ardiente, así que cambió el primer kanji, para que signifique flecha estelar. Por cierto, si ven el logo del anime de Saint Seiya así, solo, no dice Saint Seiya en realidad, como solo tenemos los kanjis, dice Seitoshi Seiya, tal como mencioné hace un momento, solo es cuando aparecen las letritas arriba, que se transforma en furigana, que es la forma de ayuda de lectura para los japoneses. Consta de los kanjis en grande, y sobre estos, la guía de pronunciación, en este caso, está escrito en katakana, el cual es usado para el idioma extranjero, en este caso, en inglés. Allí dice Seinto, que es como los japoneses pronuncian la palabra inglesa Saint, seguido por Seiya, o sea, Saint Seiya. Al del manga también lo podemos encontrar en furigana, para que se sepa cómo se pronuncia. En otras palabras, el furigana te indica que debe pronunciarse Saint Seiya, pero se debe entender como Seitoshi Seiya, o sea, guerrero sagrado Seiya. Espero que se haya entendido. Para el nombre de las armaduras, simplemente podía utilizar la palabra inglesa, armor, que significa armadura, pero no quería utilizar un término tan común como ese, él quería utilizar kanjis, ya que le gustaba como quedaban. Entonces, debido a que el entorno era el griego, pensó en los dioses mitológicos que usaban vestimentas de tela, en inglés, cloth, que según Kurumada, por ser de ellos serían como unas túnicas sagradas, en japonés, Seinaru Koromo, pero Kurumada decidió acortar el nombre también, comprimiendo los kanjis para que quedara de esta forma, que significa lo mismo, túnica sagrada, solo que en forma abreviada. Ahí pueden ver el furigana, o sea, Kurosu. Se pronuncia cloth, y debe entenderse como túnica sagrada. De esa forma ya tenía el nombre decidido. Para Kurumada, los nombres son importantísimos, y fue una tortura al elegirlos. Él piensa que la frescura de una obra podía cambiar con solo un nombre, por eso dice que exprimía su cerebro al máximo y ponía toda su alma cuando los pensaba. Kurumada dice que inmediatamente después que definió el nombre para los guerreros y sus armaduras, la historia empezó a brotar de su cabeza. Después de definir a su protagonista principal, naturalmente se ocupó de los otros personajes. Él menciona que primero pensó en ellos antes de elegir qué constelaciones les iba mejor, y estos personajes nacieron automáticamente junto con la historia en sí. Kurumada pensó en el balance clásico de los shonen, un héroe con sangre y carácter ardiente, un tipo serio, un tipo genial, uno bastante lindo, y finalmente el que era el más fuerte, y así es como nacieron los protagonistas. Luego llegó el momento de pensar muy concretamente en los cloth, pero se encontraba conflictuado, sin saber si debía acercarse a la ciencia ficción, o lo que podía ver en los ánimes. Al final, a su editor se le ocurrió la idea de unir las piezas de la armadura para formar un caballo, y le dijo que definitivamente sería un buen concepto. Pero Kurumada dice que para ser completamente honesto, tenía sus dudas sobre eso, y se preguntaba si no iba a ser inviable. Y así, al principio todavía no había decidido que Seiya sería el dueño del cloth de Pegaso, ni lo que haría una vez que lo obtuviera. Entonces, antes de diseñar esos cloths, lo primero que hizo fue pensar qué constelaciones utilizar de las 88, para después ver cuáles de sus personajes se ajustaban a ellas, ya que según comenta Kurumada, al contrario de lo que podía pensarse, no hay tantas constelaciones utilizables entre las 88 posibles. Había algunas que no le servirían. Por ejemplo, Kurumada menciona que no podía usar constelaciones como la brújula o la máquina neumática. Otra era la constelación del microscopio. Y por cierto, esto lo dijo en la revista Yune 34 de 1987, y es gracioso porque el entrevistador completó la frase diciendo, hola de la copa, y se rió, refiriéndose a que la constelación de Copa sería otra constelación que no usaría. ¡Ja! Si supiera. El caso es que por esa razón, suele comprobar primero las constelaciones utilizables, y luego ve cuál de sus personajes se ajustan a estas. Por ese tiempo, mientras continuaba su investigación para la estructura de la serie, en un documento relacionado con las estrellas, encontró una imagen de las Leónidas, que son la lluvia de meteoritos de la constelación de Leo, y le pareció extremadamente genial. Innumerables meteoritos cayendo del cielo. Eso encajaba perfectamente con la imagen de los santos, lo que inicialmente lo llevó a pensar que quizá podría utilizar la constelación de Leo para el protagonista. Y por cierto, hay algunas personas que confunden estas palabras, y piensan que Ayoria iba a ser el protagonista. Pero eso es incorrecto. Leo iba a ser la constelación del protagonista, que es algo muy distinto. De hecho, Kurumada ha mencionado que Ayoria iba a ser solo un invitado especial en el primer capítulo, pero después lo rescató para un santo de oro. Y bueno, mientras continuaba investigando, vio la constelación de Pegaso, y descubrió que la imagen de este elevándose al cielo, era apropiada para un héroe ante los niños lectores. Además, aunque inicialmente pensó en las 12 constelaciones del Zodiaco como protagonistas, luego pensó que se verían más geniales como enemigos poderosos. Pero eso le dejaba aún menos opciones. El caso es que eligió al Pegaso para el protagonista. Sin embargo, la imagen de las leónidas se encuentra en su técnica de ataque. Ya saben, el Pegasus Ryusei Ken, que significa Puño Meteórico de Pegaso. Y hablando de esa técnica, ¿han notado que Seiya hace la postura de Karate Gyaku Tsuki cuando la ejecuta? Sí, al parecer la idea del Karate sigue allí. Pero bueno, una vez que se definió el alcance del trabajo, terminó eligiendo 10 constelaciones que se prestaban bien para hacer a sus 10 santos de bronce. Luego reflexionó sobre las personalidades y particularidades que tenían cada uno para corresponder a sus constelaciones. Al principio, esas 10 constelaciones le parecieron utilizables, pero al final solo pudo retener 5 para los héroes. Kurumada bromea con que eso fue una lástima para Ichi de Hydra o Van del Leo Menor. Aunque menciona que, de hecho, originalmente estaba planeando convertir a Jabu en un personaje del elenco principal, o en su defecto, involucrarlo un poco más en la historia. Pero su ardiente personalidad duplicaba la de Seiya. A fin de cuentas, es básicamente un personaje con la misma personalidad que él, por lo que terminó junto a Ichi y los demás fuera del grupo principal. Incluso a día de hoy a veces medita sobre eso, pero dice que está seguro de que tomó la decisión correcta al quedarse solo con el Pegaso. F por Jabu. En relación a eso, Kurumada menciona que es de la generación de Group Sounds, o sea, J-Rock de finales de los 60's. Por eso, al reunir un grupo de 5 personas, pensó mucho sobre las diferencias entre ellos, en personas como Yu Li o Shoken, y creyó que esos diferentes tipos de hombres serían un acierto a la hora de combatir. Además, una cosa interesante, es que Kurumada dice que los personajes principales representan sus propios principios y sueños. Por el contrario, los antagonistas representan aspectos que detesta de sí mismo. Por otro lado, Kurumada cree que terminó imaginando a los protagonistas con una característica similar a Raimei no Saji, otra de sus obras cortas, ya que ellos también luchan cargando un importante secreto desde su nacimiento. Sin embargo, al maestro le preocupaba cómo explicar eso. Quería que no sea difícil de entender, pero estaba seguro que iba a hacer algo con vigor, con la fuerza que tenían los mangas de la Shonen Jump. Kurumada creía en la voluntad del ser humano de luchar por sí mismo. Incluso los menos agraciados entre los seres humanos pueden sacar su poder para defenderse. Pero si en un manga decías, pelearé solo por mí, el romanticismo se perdería, y si decías que era por la paz en la tierra, sonaría mentira. Entonces, al inicio, estableció que una diosa era alguien capaz de amar a todos. Además, la diosa, entre comillas, era algo como la razón de luchar por otras personas. Por ejemplo, Seiya pelearía por su hermana, que vendría a ser su diosa, entre comillas. Algo así como Cassius veía a Shaina, que es como si fuera un remanente de eso. Por cierto, Kurumada dice que al principio, todavía no había decidido si Marin sería la hermana de Seiya o no. Se dijo a sí mismo que lo resolvería en el transcurso de la historia, porque si construía esta con una opción en mente, corría el riesgo de que los lectores desentrañen el misterio en el camino. Pero bueno, en otras palabras, al inicio, cuando estaba trabajando en la trama de Seinseiya, Athena no iba a existir. Cada uno de los personajes tenía su ideal propio, y debía encontrar a su propia Athena, entre comillas. Los personajes de Kurumada poseen complejos más o menos significativos que condicionan sus vidas. Cada uno debía saber cómo resolverlos, pero luego pensó que eso podía ser difícil de comprender para los lectores de la Shonen Jump, que eran sobre todo jóvenes. Por eso decidió desarrollar al personaje de Athena. Entonces, los protagonistas quedaron definidos de la siguiente forma. Seiya, cuyo nombre significa flecha estelar. Ya había mencionado que la elección de nombres es una parte esencial de los Kurumangas. Los protagonistas tenían que tener nombres que los distingan. Entonces teníamos a Seiya de Pegaso. Kurumada compara a Seiya con Ishimatsu de Rinne Kakero, ya que es del tipo que, si aparece un enemigo, lo enfrentaría automáticamente. Por eso, como Seiya era del tipo de sangre ardiente, se necesitaba un personaje directo y serio, el cual fue bautizado como Shiryu, cuyo nombre proviene de los poemas del poeta chino Li Bai, que escribió sobre los cinco viejos picos. Shiryu significa dragón púrpura, debido a que el cuerpo de agua que fluye de la cascada de Rosan tiene un movimiento serpentario, que parece un dragón púrpura, de ahí su nombre. De ese modo le dio el clot de dragón. Por cierto, como Kurumada quiso adaptar las técnicas de cada uno a partir de sus constelaciones, le dio ese dragón ascendente a Shiryu como técnica. Por otro lado, ya que los dragones se evocan a China, se inspiró en la alusión histórica china de la paradoja de la lanza y el escudo. Entonces, le dio el puño y el escudo más fuertes a su clot. Después, Kurumada quería un personaje que fuera bastante único para equilibrar al resto. Por eso creó un mestizo con actitud indiferente y cierta clase. Estoy hablando de Hyoga, que es sereno y elegante. Su nombre significa glaciar. Kurumada piensa que nadie había usado esa palabra como nombre antes que él, y ya que lo eligió como el santo del cisne, quería dar la sensación de unos cisnes volando sobre extensiones heladas. Entonces, usó el polvo de diamante del polo norte para su técnica, ya que escuchó por radio que allí hacía tanto frío que podías observar los cristales de hielo cayendo del cielo. El calvario del muro de hielo eterno que tuvo que romper, como dijimos hace rato, es una idea que Kurumada tuvo desde que empezó a planear la obra. Por otro lado, parece que la inspiración para la madre de Hyoga proviene de Ninja Bugeicho, de Sanpei Shirato, como ya les había contado en otro video. Además, también tenía la intención de convertir primero a Hyoga en un asesino del santuario, algo que finalmente pasó en el manga, y luego vemos también en la serie de Netflix, tal como les conté también en otro video. En el caso de Shun, este asume el papel del niño adorable. Kurumada compara a Shun con Ryuji, el protagonista de Rin y Kakero, ya que no es del tipo que va a enfrentarse al enemigo, y si este último no va, no haría acción alguna. Sin embargo, como al inicio de la publicación, los diez santos de bronce eran como enemigos respectivos, Kurumada se aseguró de mostrar un Shun un poco más genial de lo habitual. Por otro lado, le dio cadenas a Shun, evidentemente, porque la princesa Andrómeda fue encadenada. Además, él dice que no hay una razón profunda detrás de la decisión de que la cadena nebular terminase en punta en el brazo derecho y en un anillo en el brazo izquierdo. Simplemente lo tomó de una imagen occidental de la constelación de Andrómeda, representada con una punta y un anillo en los extremos de las cadenas, y luego interpretó esa simetría a su manera. Su nombre, Shun, viene del destello de las estrellas, en japonés, Hoshino Matataki, ya que Shun es otra pronunciación del kanji de Matataki, entendiéndose como un instante, ya que era el hermano menor y sentimental, siendo que el destello es como una breve chispa. Por último, tenemos a Iki, el lobo solitario, y en contraparte a su hermano, su nombre, Iki, viene de la frase el hombre más brillante, solo que simplificado a el brillante, o sea, Iki, y esto es porque es el más poderoso de los cinco. Kurumada decidió que Shun e Iki fueran hermanos para darle un impacto aún más violento a la escena en que Iki aparecería. Él ya tenía en mente hacer a Iki el enemigo más poderoso de ese momento cuando seleccionó a las 10 constelaciones al principio. Kurumada se preguntó qué mejor constelación que la del Fénix para el hombre más poderoso que existía. Por otro lado, su técnica, el Ho-Oh Genma Ken, o el puño diabólico ilusorio del Fénix, le fue dado para ayudar a que la historia progresara. Pensó en ese medio para permitir insertar escenas de flashback sobre el pasado de los personajes sin romper el ritmo de la historia. Kurumada menciona que para las técnicas de control mental como esa, pudo haberse inspirado en el Mind Control, o control mental, que investigaban los norteamericanos y soviéticos en la Guerra Fría. Por otro lado, Kurumada menciona que incluso cuando había planeado a Iki como un enemigo, sintió vagamente en el fondo de su mente que terminaría convirtiéndose en uno de los compañeros de Seiya. Dice que hizo a Iki su enemigo al principio porque se dio cuenta que no sería interesante para los cinco formar un grupo desde el inicio, como se suele hacer. Iki tenía una especie de trauma de guerra, pero en el fondo era bueno y podía redimirse y salvarse. En todo caso, Kurumada cree que encontró los nombres adecuados para ellos, y en relación a eso, comenta que pasaba mucho tiempo cambiando y volviendo a cambiar los nombres. Llegaba a terminar los dibujos dejando varias letras O en lugar de los nombres, como para dejar un espacio vacío, diciéndose a sí mismo que se iría a dormir y lo discutiría por teléfono después, porque cuando realmente no se le ocurría ninguna idea, siempre terminaba consultando a su editor y lo pensaban juntos. Incluso a día de hoy lo sigue haciendo. Kurumada dice que busca ideas en películas, canciones o libros, pero dada la cantidad de nombres que usaba, le sería difícil recordar a qué hacía referencia cada uno de estos, por lo que le asusta buscar nombres ahora, porque se arriesga a sacar algo que ya había usado. Y por cierto, algo similar a lo anteriormente mencionado ocurría con los nombres de las técnicas. Kurumada invirtió mucho tiempo en estos, él solía crear los nombres después, pero cuando estaba ocupado con el Nemu, o sea el storyboard, terminaba llamando después a su editor para decirle el nombre de la técnica. Es por eso que a veces, éste cometía errores, como poner Ho-ho Tensho a la técnica de Iki, cuando en realidad es Ho-yoku Tensho. En adición a eso, Kurumada dice que sus editores también le dieron muchas ideas. Por otro lado, en lo que respecta al Cosmo, Kurumada cuenta que vio por televisión un programa documental donde el cuerpo era definido como un micro-universo, o sea, Shou Uchu en japonés. Pero él tomó el kanji de universo, Uchu, en el sentido estelar, para que se entienda como micro-cosmos. Por eso agregó precisamente la palabra inglesa Cosmo en katakana, para de esa forma crear el furigana. Claro que los japoneses lo pronuncian Cosmo, pero es Cosmo, y se debe entender como micro-cosmos. Ya saben, porque es una parte del cosmos creado por el Big Bang, bla bla bla. Kurumada dice que generalmente, las personas usan frases como elevar tu espíritu, ki ga takamaru, o siente el espíritu asesino, saki wo kanjiro, y que básicamente esas expresiones se relacionan con el espíritu, ki. Entonces, se dijo asimismo que iba a modelar esas expresiones con el Cosmo, para obtener eleva tu Cosmo, Cosmo ga takamaru, o incluso siente el Cosmo, Cosmo wo kanjiro, cosa que la palabra Cosmo serviría para usarlo como cuando activas tu sed de sangre, o sea, al momento de entrar a combatir. Kurumada dice que aunque en este caso fue un nombre que tomó prestado, generalmente no usa términos que sean muy utilizados. Además, pensó que palabras como Cloth o Cosmo podían ser difíciles de entender para los lectores al principio, sin embargo, se quiso arriesgar. Entonces, ya para hablar del diseño de los Cloths, con la idea de su editor en mente, pensó que sería genial que estos adoptaran la forma de las constelaciones. Hasta ese entonces, ese tipo de trajes tenían más que nada ánculos rectos que los asemejaban a robots, pero en el caso de Saint Seiya, infundió un estilo cercano a las armaduras occidentales, con formas aerodinámicas. Entonces, de ese modo, comenzó probando precisamente con diseños de armaduras occidentales antiguas que presentaban líneas curvas. Kurumada dice que el Cloth de oro de Ayoria de Leo debe ser lo que más se acercó a ese concepto original. Él piensa que los Cloths terminaron viéndose geniales, con un aspecto ligero y delgado. Además, ese concepto no se redujo a la armadura colocada en el cuerpo de los personajes. Más que protecciones que llevan el nombre de constelaciones, estas tienen la interesante habilidad de tomar una forma Object de su constelación cuando no se usan. La idea de un Object desmontable que pudiera vestirse fue una de las ideas que volvieron original a Saint Seiya. Independientemente de la historia, el hecho de que parecieran constelaciones era importante en sí mismo. En ese momento era un concepto nuevo y aunque era difícil, siguió apoyando esa idea, algo que más adelante se volvería muy popular, incluso a la hora de vender figuras de acción. Kurumada piensa que esa es una de las cosas que hace a Saint Seiya un precursor en su tiempo. Por cierto, ya que estoy hablando de los Clubs en sí, quería hacer una pausa para contarles algo interesante. Esto no es algo que Kurumada haya dicho en ningún lado, pero estoy seguro que lo encontrarán bastante lógico. Hace un rato les comenté que Kurumada pensó en hacer armaduras tipo Samurai, y resulta que hace unos años descubrí que Saint Seiya aún mantiene un remanente de esa idea, ya que en uno de mis viajes a Santiago de Chile tuve la suerte de asistir a una exhibición de armaduras originales Samurai, la cual estaba recorriendo el mundo. De hecho, fui con nuestra querida Atena del canal y escuchen lo que el guía nos dijo sobre las armaduras. Clarísimo, ¿verdad? Nada más que decir, hasta mencionó a Saint Seiya. Creo que la referencia es bastante obvia, y sería un remanente de las ideas iniciales, que los protagonistas utilizaran esas cajas para llevar sus armaduras como los Samurai. Bien, volviendo con lo que nos dice Kurumada, este ha comentado que mucha gente piensa que los Cloths hacen referencia a armaduras de la Edad Media y ya, pero en realidad la idea que tenía en mente venía más que nada de las ilustraciones de Sexy Robot, del famoso artista japonés Hajime Sorayama. Ok, bueno, si él lo dice. Por otro lado, Kurumada cuenta que estuvo particularmente atento a la representación de los Cloths en las páginas a color, en términos de la sensación de su textura. Sin embargo, al principio había muchas páginas a color en las que no estaba satisfecho con la reproducción de los Cloths. A diferencia de los mangas hechos por los que él consideraba diseñadores más talentosos, Kurumada dice que su manga se basa principalmente en el Nemo, en otras palabras, el storyboard del manga. Sin embargo, decidió prestarle especial atención a los Cloths. Después de todo, los Cloths eran algo que nunca antes se había visto. Por supuesto, también era algo que no existía en la vida real, pero había que mostrarlos en un dibujo. Probó con un azul básico y añadió un toque de púrpura y amarillo. Lo intentó todo. También consideró hacer algo como las conchas marinas, que adquieren diferentes tonos dependiendo del ángulo en que las mires a la luz. Pero no habría terminado jamás haciendo eso y tampoco habría sido posible terminar las páginas a tiempo. Él dice que en verdad comenzó a mejorar la reproducción cromática de los Cloths a medida que dibujaba el manga, hasta llegar a un resultado que se podía considerar satisfactorio. Fue aproximadamente la mitad de la historia en que pudo decir que encontró la forma correcta. Las páginas a color en las que él intervino particularmente son las que se utilizan para las portadas de las revistas, así como las de las primeras páginas a color. Lo que Kurumada deseaba era que los estudiantes de primaria las encontraran geniales, las recortaran de la revista y las pegaran en la pared. Algo que yo jamás haría, por cierto. Y por eso puso más energías que nunca en las imágenes a color de Saint Seiya. Lo que ocurre es que a ojos de Kurumada los Cloths no son solo armaduras, sino también unas magníficas obras de arte, además de poder acoplarse en su forma de constelación. Él dice que sin duda es un proceso muy dificultoso, pero se terminan viendo muy atractivas. Kurumada cuenta que, junto a sus asistentes, debatían continuamente sobre nuevos Cloths para diseñar y que fue realmente agotador, teniendo en cuenta que solo preocuparse por la historia ya era muy agotador. Los Cloths necesitaban ser bonitos y aprovechar la mitología griega y la astrología daba más fuerza y belleza a la idea. Por lo tanto, en resumen, tomó una historia de lucha, adicionó un elemento más elegante y como base para el diseño de estos tomó las constelaciones. Lo mejor de eso fue que también podía ser posible identificar al signo con la personalidad de los personajes y fue desarrollando las ideas de esa manera. Por cierto, aunque Kurumada pensara primero en los personajes antes de decidir qué constelación sería apropiada para estos, en el caso de los 12 santos de oro fue todo lo contrario. Él definió a los personajes según la constelación zodiacal. Por ejemplo, Leo evoca una fuerte masculinidad, mientras que Virgo tiene un aire femenino, aunque en el caso de Shaka, que es un santo misterioso, su concepto no proviene de su constelación sino de su nombre. Él era una persona que había alcanzado un sentido más allá del séptimo, así que Kurumada pensó que sería la clave para resolver el arco de Hades. Kurumada dice que se las arregló fácilmente para decidir cómo se verían los Cloths de origen animal, como Leo y Cancer, pero en el caso de los Cloths de Géminis o similares a Libra eran más problemáticos y tuvo muchos problemas para averiguar cómo debería verse el Cloth de Géminis cuando lo usara Saga. Como parecía ser el mal supremo al principio, tuvo que pensarlo tanto como pudo para obtener un resultado hermoso que diera la impresión de poder. Cuando llegó al punto de poner en acción a los 12 santos de oro, pensó que sería mucho más interesante si algunos tuvieran conexiones con los héroes, en vez de convertirlos en completos extraños, y es por eso que después convirtió a Mu y a Doko en santos de oro. Naturalmente eligió el signo de Aries, ya que Mu posee cierta elegancia y dulzura. Con respecto a Doko, fue el proceso inverso y fue el Cloth lo que le decidió qué usuario elegir, debido a que, según Kurumada, Libra como tal no es genial, y por eso le agregó un montón de objetos e ideas. Y cuando se preguntó qué personaje sería capaz de soportar tal trasfondo, se le vino a la mente Doko. En cuanto a Ioria, como dije hace rato, en realidad solo estaba destinado a ser un personaje del capítulo 1, pero Kurumada dice que hizo bien en recuperarlo. Además, había planeado desde el principio usar un santo de oro como maestro de Hyoga, y por lo tanto tenía la intención en poner a Milo en ese papel, como también les conté en un video. Pero como el agua y el hielo son una combinación más natural, refiriéndose al nombre y el poder de los personajes, decidió cambiar eso y usó a Kamio en su lugar. Por otro lado, Kurumada dice que decidió desde el principio que el papa sería en realidad el santo de Géminis, pero dudó mucho tiempo en hacer una historia de personalidad dividida o darle un hermano gemelo. Al final terminó usando ambas ideas. Cuando empezó a pensar en el santo de Géminis, primero consideró llamarlo Shura, y como el nombre proviene de la palabra Ashura, transmite la sensación de ser un amante de la guerra, y ya que el nombre le gustó, pensó que sería apropiado para el hombre que masacró a Yoros, así que lo usó para el santo de Capricorne. El nombre de Saga proviene de lo que separa naturalmente a los humanos en dos grupos iguales, o sea, el sexo, pero no en el sentido del acto, sino en el sentido de hombre o mujer, ya saben, esa dualidad del ser humano. Lo que ocurre es que su kanji también puede pronunciarse como Saga, donde su significado iría más por el lado de la naturaleza de una persona, y Kurumada lo escribió en katakanas. En cuanto a Kanon, ya que es el hermano menor de Saga, al principio quería llamarlo Sega, pero no estaba seguro. Luego tomó un atlas y encontró una isla llamada Kanon, y pensó que el nombre sonaba bastante bien, así que lo tomó. Kurumada dice que como ya tenía en mente la idea del capítulo de Hades cuando comenzó el capítulo de Poseidón, esa parte fue diseñada como un amortiguador entre dos arcos principales, por lo que tenía la intención de completarlo solo en un año. Cuando se acercó a la mitad de la historia, se dio cuenta que sería bueno darle un final bonito como el que encontramos en las películas francesas. Los marinos estaban todos convencidos de la supremacía de Poseidón y eran buenas personas en el fondo. Kurumada dice que en retrospectiva habría sido bueno profundizar un poco más en las historias de los siete generales. Al principio tenía la intención de poner a Tetis en el papel de la persona clave de la historia, pero finalmente transfirió ese papel a Kanon, quien inicialmente estaba pensado para debutar en el capítulo de Hades, pero como quería agregar un giro a la progresión del arco de Poseidón, lo hizo aparecer antes como el general de dragón marino. El arco de Poseidón le dio muchos problemas en términos de nombres, en cambio fue más fácil respecto a la parte de Hades y desde el principio decidió que muchos santos perderían la vida durante ese arco. La rebelión de Saga y el arco de Poseidón parecerían meros accidentes en comparación con la batalla de Hades. Esa parte está inspirada en el infierno de Dante y todavía le tiene mucho cariño. Al principio Sensei ya tenía un diseño crudo muy masculino, al igual que Rinika Kero o Fuma no Kojiro, pero fue hacia esa parte de Hades en que sus diseños se volvieron más elegantes y las texturas en los Surprises estaban muy trabajadas. Dedicó mucho tiempo a esa parte para que tuviera éxito. En cuanto a la revelación sobre Shun, esa fue solo una idea para sorprender al lector. Kurumana dice que en su manga lo más importante no es el marco guía, lo que importa es asombrar a los lectores. Para lograr ese objetivo no se prohibía ni una sola idea, por lo que aunque parezca raro, eso también significaba que todas las semanas se torturaba preguntándose qué podría inventar ahora para sorprender. Y bueno, todas esas últimas ideas que acabo de contar sobre los Santos de Oro, las sagas de Poseidón y Hades, obviamente se le fueron ocurriendo mientras avanzaba con el manga. No antes de publicar el capítulo 1, solo se las he contado como extra para que vean cómo se fue estructurando el manga. Pero regresando al tema concreto, con todas esas ideas que se le ocurrieron en esa etapa de transición, Kurumada ya estaba listo para lanzar el primer capítulo. La primera imagen de Sencilla publicada alguna vez apareció en la revista Weekly Shonen Jump número 51, vendida el 19 de noviembre de 1985, en la que apareció, ya saben, el anuncio del anuncio. Este aparecía en una página doble donde se anticipaban los nuevos proyectos. Ahí podemos ver a un sella con colores básicos usando su cinta en la frente, acompañado de la frase que decía un gran impacto se aproxima, Masami Kurumada. Y debajo decía guerreros legendarios cargan el sueño de todos, haciendo un gran regreso en la era actual. Esto obviamente en referencia a que los Santos regresan cada cierto tiempo. Además, en las páginas finales de la revista, donde aparece lo que vendrá en la próxima edición, también estaba un rostro de Seiya como predio, y ya con el nombre del manga escrito en furigana, tal como les he contado. Y obviamente también aparecía el nombre del autor, Masami Kurumada, anunciando que el primer capítulo aparecería en la edición combinada 1 más 2 de año nuevo. La semana siguiente, en la Weekly Shonen Jump número 52, vendida el 26 de noviembre de 1985, ya venía el anuncio formal, donde se daban detalles del manga en una página doble. Ahí ya veíamos a Seiya con su ropa de entrenamiento. En realidad, este dibujo era el mismo que vimos en blanco y negro en la revista anterior, solo que completo y a colores. Y ahí vemos que dice, ¿Qué sucedió en Grecia, la región sagrada del combate? En el próximo número, Hit and Hit, o sea, golpe y calor. Nueva serialización, número 3. El hombre más fuerte entra en acción, Saint Seiya. El guerrero de las leyendas transmitidas de la antigua Grecia revive. Su nombre es Seiya, aquel que controla el mundo, Masami Kurumada. Por último, el caso inverso ocurrió con la otra imagen de la revista anterior, que también vuelve a aparecer, pero ahora en las páginas finales donde se ve lo que vendrá en la próxima revista. Y la vemos en blanco y negro, aunque ahora está un poco más completa. Y ahí podía leerse una nueva serie de impacto y calor, Saint Seiya, Masami Kurumada resurge. Jóvenes guerreros de las leyendas de Grecia ahora reviven. Y por supuesto, el anuncio de que la edición 1 más 2 con el capítulo 1 saldría a la venta el 3 de diciembre. Así que esos fueron los anuncios que invitaban a leer lo que en ese momento sería el nuevo manga de Masami Kurumada, que apareció en la Weekly Shonen Jump 1 más 2 vendida el 3 de diciembre de 1985, tal como les conté al principio. En ese capítulo se podía ver un remanente de la idea inicial, porque vemos que Seiya se ha encontrado tumbado en el suelo por dos personas, aunque en este caso se trataba de dos turistas. Y bueno, podríamos decir que la mencionada manager pasó a ser su entrenadora, Mari. Por otro lado, en este legendario capítulo 1 vemos la primera parte del clásico combate entre Seiya y Cassius, por el ansiado Claude de bronce de Pegasus, terminando justamente en el sorprendente momento en que Seiya deja perplejos a todos cortándole la oreja a su oponente. Sí, ese fue el cliffhanger con que Kurumada cerró el primer capítulo de Saint Seiya. Por cierto, ¿recuerdan que hace rato cuando les hablé de esa imagen de la etapa de conceptualización, les dije que quizá no era la única? Pues lo que ocurre es que en esta misma revista, en la sección donde promocionan los mangas, hay un dibujo de Seiya, precisamente con el cabello rojo, que bueno, está así porque es una de esas páginas monocromáticas con tonos rojizos, pero el detalle es que en vez de estar usando esa cinta común en la frente, está usando una especie de diadema con ornamentos, algo que jamás debemos usar en los capítulos. ¿Será eso otro remanente de una idea inicial? Pues yo creo que es lo más lógico de pensar. Además, en las páginas donde se muestra lo que vendrá en la siguiente revista, podemos ver otro dibujo de Seiya en blanco y negro, con Seiya efectivamente con cabello negro, pero el detalle es que también lo vemos usando esa diadema. Además, se nota claramente que Seiya está usando una pechera con dos sombreras, muy parecida a la que usa Ioria, algo que, por cierto, recién le veríamos usar en la versión de Netflix. Entonces, si hay más de una imagen así, pareciera ser que por algún tiempo Kurumada pensó que Seiya luciría de esa forma y habría rescatado esos diseños para la publicidad. Pero ahí no queda la cosa, ya que si vemos la portada de la revista Weekly Shonen Jam número 6 vendida el 6 de enero de 1986, nos encontramos con esta genial imagen donde vemos a los mangakas que en ese momento publicaban en la revista, mostrando unas cometas decoradas con los personajes de sus mangas. Ahí están Akira Toriyama de Dragon Ball, Joichi Takahashi de Captain Tsubasa, entre otros. Y en la parte central, adelante, se encuentra el maestro Masami Kurumada, encabezando la foto. Ya les dije que Kurumada ya era muy respetado en ese momento, pero lo curioso es que en su cometa vemos una tercera ilustración de Seiya usando esa diadema extraña, pero esta vez a colores. Dicha imagen reapareció en el Artbook Century que se lanzó por el 30 aniversario de Senseiya, que como su nombre indica fue 30 años después, y allí podemos observarla mejor, solo que en blanco y negro. Curioso, ¿verdad? Mi hipótesis es que es una idea descartada, pero quién sabe. Y bueno, fue de esa forma en que Seinseiya fue lanzado un 3 de diciembre de 1985, con muchas ideas y esperanzas de que fuera un éxito. Kurumada dice que hace Seinseiya con un estilo de Beautiful Wars, o sea, hermosas guerras o hermosas batallas. Siente que un chorro de sangre es algo hermoso, así como las brillantes gotas de sudor que caen por el cuerpo de hermosos jóvenes, tal como los luchadores profesionales. Así lo explica Kurumada. En relación a su forma de trabajo, él cuenta que hace las escenas destacadas primero, él las llama el núcleo. Por ejemplo, en el combate contra Algon, el núcleo fue que todos terminaron convertidos en piedra. Luego recién vendría la pregunta, ¿por qué Shiryu no? Ah, por el escudo. Pero, ¿por qué solo la mitad? Ah, por tratar de ocultar su vista pero sin éxito. Entonces, ¿qué debería ser? Pues esto, esto y esto. Esa es la forma de trabajar de Kurumada, partiendo de ese núcleo. Y después venía lo que sucedió alrededor de este, hasta que quedara bien. Kurumada ponía a los personajes en situaciones difíciles para que los lectores se pregunten qué iba a suceder. En relación a su trazo, Kurumada piensa que su estilo es parecido al de Osamu Tezuka, que tenía un trazo más redondeado, mientras que el estilo Gekiga, que es un manga con contenido más dramático, o sea, más para adultos, tenía un trazo más serio, como el de Takao Saito, pero de igual forma tuvo influencia de ambos y el resultado de eso es lo que vemos en Senseiya, líneas suaves mezclando impacto con elegancia. Kurumada dice que siempre ha prestado que su manga dé una idea de belleza estética. Por otro lado, Kurumada cuenta que ya que Senseiya fue lanzado de forma semanal, necesitaba hacer todo en ese intervalo de tiempo, en una semana como máximo, pero dice que como él no economizaba ideas, todo lo que se le ocurría lo arrojaba al papel y empezaba de cero cada semana, por eso siempre concentra bastante información en las páginas. Por ejemplo, todas las características de los personajes no fueron creadas desde el principio, ya que agota todas sus ideas cada semana, sin saber muy bien a dónde va, pero cuenta que al año de haber comenzado con Senseiya, por fin sintió que las bases se estaban consolidando ya poco a poco. Kurumada creía que la competencia en la Jump era muy dura, había jóvenes mangakas apareciendo y pensó que la clave era la fuerza de la obra, incluso más que hacer mangas largos, dar nombres elaborados a personajes o crear buenas historias. En la Shonen Jump, si una de tus obras no tuvo éxito, el desafío de resurgir era muy difícil. En son de broma, Kurumada dice que pensaría en retirarse si llegara un autor joven que superara su forma de hacer las cosas y estaría muy molesto. Él piensa que uno debe sumergirse en el universo creado, pero dice que eso es más fácil para un mangaka joven, debido a los problemas del mundo real que tenían que enfrentar, porque si ya la vida te sonríe, es más difícil querer escapar a un universo de fantasía. En relación a eso, Kurumada dice que Rinne Kakeru lo creó con esa pasión de juventud, pero Saint Seiya fue construido con dominio de la técnica. Lo más importante para él no son los mensajes personales, sino que sea interesante para los lectores. Kurumada comenta que, para explicarlo con un ejemplo extremo, él prefiere que las personas disfruten leyendo su manga mientras viajan en el tren y luego desechen la revista al llegar a la estación, ya que la idea es entretener. Para él, el manga es diversión. Por otro lado, dice que hasta entonces los mangas se basaban en universos y géneros existentes bien definidos. Podías identificar fácilmente un manga de béisbol, un manga de tenis o un manga de boxeo. El lector podía decir este manga es de ese tipo, pero aún no había sido creado un manga que utilizara la mitología griega como un medio intrínseco. Un universo así nunca se había visto antes, por lo que fue una verdadera primicia. Este tipo de situación nunca se había utilizado en un manga shonen. Según Kurumada, es por eso que al principio los lectores tuvieron dificultades para seguirlo. No les era posible dar una sola respuesta a la pregunta ¿qué estilo de manga es este senseia? Y les era imposible categorizarlo en un género específico. Kurumada cree que senseia no se hubiera vuelto tan popular si lo hubiera convertido en un manga clásico de neketsu que hasta ese momento eran todos rústicos. Los mangas que había elaborado hasta ese punto tenían ese contenido brutal y sudoroso como todos los que había visto hasta ese momento sudor, sangre y lágrimas. Pero senseia no era así. Hay un toque de elegancia que no se puede encontrar en los mangas de Iki Kajiwara o Hiroshi Motomiya. Esa elegancia que quiso agregar usando las constelaciones y la mitología griega como columna vertebral con el único fin de hacerlo entretenido. Para Kurumada el corazón de los kurumangas son la masculinidad, la amistad, el coraje, la pasión y mucho más. Cosas importantes que quizá puedan parecer de la vieja escuela. Son esencialmente mangas shonen pero dice que es incorrecto pensar que este manga es de ciencia ficción. En realidad es un manga neketsu con un agregado fashion que los lectores al final consiguieron comprender tal como les conté a lo largo del video. Para Kurumada a pesar de esa base de manga neketsu senseia es una obra rodeada de una mezcla de varias ideas. Su universo está formado por historias y personajes llamativos de sangre ardiente y para componer esa historia utilizó diversos elementos elegantes como las historias de los dioses griegos o sea la mitología griega. Además constelaciones e incluso los klots cosas que otras obras no poseían. Él cree que las investigaciones que hizo para los nombres de las técnicas de los klots del universo de los personajes etc. han tenido un peso enorme en el público. Los santos, klots y el cosmo eran términos nunca antes escuchados y tuvieron un fuerte impacto una vez que fueron asimilados. Estos elementos que otras historias del mismo género no tenían han permitido a la historia conquistar también una gran cantidad de público femenino. Kurumada dice que a pesar de que sus historias son del estilo neketsu, historias en las cuales los duelos entre hombres son la regla, uno de los temas recurrentes del género es el romance. En el momento más difícil de la batalla, la dulzura de un personaje femenino o más aún, el rigor moral de los consejos de un maestro, también de sexo femenino, o sea, Marin, pueden jugar un papel muy importante para el héroe, permitiéndole superarse. Después de todo, hasta los personajes mismos tenían cierta clase. Habitualmente los golpes son poco estéticos y la derrota es algo triste, pero en Shinseiya las derrotas eran con clase, había mucha elegancia allí. Kurumada piensa que logró que las fans femeninas de Shinseiya estén muy presentes, ya que consiguió una elegancia que fue captada por ellas, porque a pesar de esa base neketsu, no tenían ese olor a sudor. Es como si cada personaje pudiese ser un protagonista individualmente, los personajes crecían siendo profundos, pero él dice que no los creó solo, piensa que la larga historia de Shinseiya fue construida junto con todos los lectores y todos los fans. Él piensa que al final, los kurumangas son una especie de enka, que es un estilo de canciones japonesas inspiradas en cantos tradicionales. Para él, el enka es algo que encaja muy bien con el corazón de los japoneses, pero dice que a pesar de que los personajes de Shinseiya se visten al estilo occidental, la base es el enka y también el naniwagushi, que es un estilo de canto narrativo tradicional japonés. Sin embargo, piensa que eso puede entretener a alguien en cualquier parte del mundo. En Shinseiya hay lágrimas, risas, pasión y gente débil que logra derrotar a gente más fuerte que ellos. Un universo de sentimientos humanos y amistad. Eso es Shinseiya, empujar los límites de tu cuerpo para ayudar a alguien pero nunca pedir nada a cambio. Por eso, él cree que quizá esa fue la razón por la cual los lectores se sintieron atraídos, sin importar de qué país eran, ya que cuando se hace una historia sobre la amistad y el sentimiento de no perdonar al mal, que son sentimientos que forman parte de la esencia del ser humano, no existen barreras culturales. Los lectores de cualquier país podrán compartir la misma emoción, si la historia tiene esos ingredientes. Y si la historia es interesante, con personajes consistentes, tendrá éxito. La definición de héroe es la misma en todas las culturas, por eso Shinseiya es una obra con un fuerte espíritu, que es muy popular alrededor del mundo. Kurumada dice que, leyendo las cartas que le llegaban de sus fans escritas en francés y en inglés, por ejemplo, entendió la popularidad que había obtenido en el exterior. Antes había recibido cartas del exterior, pero eran de niños japoneses que vivían, por ejemplo, en Inglaterra, debido a que sus padres trabajaban allí. Pero fue cuando recibió cartas de verdaderos fans franceses que se dio cuenta de lo maravilloso que es el manga. Kurumada cuenta que hay muchos fans en Francia que quieren venir a Japón. También ha conocido fans franceses y también italianos que han estudiado japonés para poder leer Sensei ya en su versión original. Hay incluso fans que se han vuelto editores de alguna editorial. Kurumada dice que ese es el poder del manga, por lo que está feliz de haber creado una obra que tuviera tanto impacto. Y bueno, eso que dices es verdad porque hasta yo me he metido a estudiar japonés por eso. Además, Kurumada cuenta que durante la Copa del Mundo de 2002, un fan de España llegó a Kurumada Pro, pero no pudo conocerlo. Cuando escuchó la historia, pensó que seguramente se trataría de algún turista, pero aparentemente era el intérprete de la selección española. Al parecer, esa persona dijo que aprendió japonés por Sensei. Cuando supo eso, Kurumada quería conocerlo de alguna manera. Por otro lado, Masami Kurumada cuenta que cuando empezó Sensei estaba muy ocupado. Él dice que como mangaka, cuando tu manga se vuelve popular, tienes que hacer páginas a color para la revista. Entonces, una vez, la Shonen Jam le pidió que hiciera una tapa para Sensei, así que tuvo que dibujar como 20 páginas a color. Al mismo tiempo, también tuvo que hacer unas 30 o 40 páginas para un capítulo largo. Kurumada sintió que logró sus metas cuando realizó Sensei, por eso, Sensei ya la apasiona de una forma diferente. Él sintió que con Sensei ya logró recuperarse de la caída que tuvo con Otoko Saka, por lo que le alegra que haya sido animado y fuera exitoso. Y precisamente recordando que todo comenzó con la cancelación de Otoko Saka, Kurumada menciona que cree que una cancelación para un mangaka es definitivamente algo negativo, es una derrota. Y cuenta que en ese momento tenía ganas de ir a la editorial y preguntar ¿Acaso las encuestas lo son todo? Pero no iba a cambiar nada, por más excusas que pusiera. Luego, cuando Sensei apenas comenzaba, él decía muy bien, logré que sea popular, pero la editorial me sigue observando. Por otro lado, Kurumada cuenta algo avergonzado, que fue tan difícil para él que llegó a decir me pregunto si mañana tendré que comer. Pero piensa que ser mangaka se trata de eso. Además, dice que no iba a renunciar a ser un mangaka solo por haber hecho una cosa de mala calidad. Él piensa que, como en el boxeo, si eres noqueado con un Bakun, deberías darte cuenta que fuiste derrotado porque era un mundo que no dominabas. Y estaría mal intentar pasarle la responsabilidad a otros diciendo los lectores no saben lo que es bueno cuando el manga no es popular en la revista. O decir el editor no tiene buen ojo para esto cuando no aceptan publicar tu manga. Dice que nunca tendrás éxito en la vida mientras le sigas echando la culpa a los demás. Eso es así en todos lados. Después de todo, lo que no es interesante no es interesante y ya, por más excusas que pongas. El que lo decide no es uno mismo sino los lectores. En el caso de Saint Seiya, como ya mencioné, quiso hacerlo un manga popular desde el inicio para superar el sentimiento de algo incompleto que tuvo con Otoko Saga e incluso con Fuma no Kojiro a pesar de que ese no fue cancelado. Al final, las cosas se presentaron tal como había esperado. Ganó popularidad significante. La popularidad estalló por el invierno de 1986 cuando el anime empezó. Mientras eso, el manga también se hizo vistosamente popular cuando Saori Ikido se volvió Atena y los santos de plata aparecieron. La popularidad aumentó claramente debido al efecto multiplicador del anime y del manga que eran muy impresionantes. Kurumada dice que ese tiempo de transición tras la cancelación de Otoko Saga significó mucho. Él realmente piensa que cuando más bajo caemos, más alto podemos saltar y que eso no solo se aplica a los mangakas, sino a todo el mundo. Piensa que, como seres humanos, sin duda debemos enfrentar dificultades, pero es durante ese tiempo en el que debemos tomar coraje y pensar la manera de salir adelante. Tras la cancelación, Kurumada tenía esa sensación de estar deambulando en la oscuridad, pero dice que no estuvo dispuesto a ser derrotado. Pensó que desaparecería de este mundo si no acertaba la próxima vez. Fue como sucedía en Rigni Kakero, donde era normal caerse y no acertar alguna vez. Por último, quería comentarles un detalle sobre la famosa portada de la Weekly Shonen Jump número 1 más 2, que trajo el primer capítulo de Saint Seiya. Y es que, Kurumada ha declarado que toda esa ansiedad generada a raíz de la frustración y preocupación que estaba sintiendo en ese momento, está reflejada en ese rostro de Seiya que dibujó para la portada, para ese primer capítulo que hizo con mucha fuerza de voluntad y ganas de no rendirse. Todo eso representa ese rostro de Seiya, lo que sintió al momento de publicar lo que en ese momento sería su nuevo manga, sin saber que esa obra lo catapultaría y lo convertiría en uno de los mangakas más respetados del mundo, al haber creado uno de los mangas más importantes de la historia. Si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que llegue a más fanáticos, suscríbete al canal y si ya lo hiciste no te olvides de activar la campanita para recibir las notificaciones de todos mis videos. Y si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad, te cuento que ya puedes hacerlo reuniéndote como miembro del canal. Allí podrás disfrutar de ventajas, como por ejemplo el segundo video de la sección de unboxings, que, en relación a este video, se trata de mostrarles todos los detalles de la Weekly Shonen Jump número 1 más 2, que trajo el primer capítulo de Seinseya. Allí te mostraré cómo fue promocionado Seinseya leyendo las frases destacadas que no aparecen en los tomos. Además, podrás ver qué otros mangas se publicaban en ese momento. La verdad está muy interesante. Ese video ya está disponible para los miembros del canal, para los demás estará disponible dentro de una semana. Y ya lo saben, este ha sido un video de la sección de especiales, la cual es la más importante de mi canal. Si quieres ver más videos así, solo debes ir a la sección de listas de reproducción, allí encontrarás la de los especiales. Nos vemos en el próximo video, Dax Vidania. 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 ¡Gracias!